buenas tardes hoy vamos a seguir con nuestro bordado español vamos a ir vamos a seguir haciendo nuestras muestras de los diferentes puntos en bordado español diseños no para poder después nosotros escoger el diseño que nos guste para poder hacer un sede baño sede cocina o sea cualquier cualquier proyecto que ustedes quieran hacer se aplica nada más pero ya mirando todos los modelos que tenemos qué punto le da el proyecto que yo quiero realizar les mandé para que ustedes me hagan el número 27 les mandé esta hojita una foto les saqué y les mandé para que ustedes hagan igualito les dije como dice acá realizar el punto base como está el modelo igual solito entonces ustedes me tenían que hacer de esta forma no todo está así de esta forma no empezamos por acá tenían que contar sus cuadraditos supongo que ustedes ya lo han visto ya lo han hecho entonces juntadas y al medio tenían que hacer el asterisco ya como es uno dos tres cuatro cinco y de los cinco dos para un costado para lado derecho y dos para la izquierda y una columna más arriba hacíamos un uno y de igual manera y nos quedamos así como un rompito no listo supongo que lo han hecho así no se vean lo cómo se trabaja porque les hago un papel cuadriculado para que se den cuenta los cómo deben ir cómo deben empezar de esta forma cómo deben ir no si ustedes desean trabajan primero con esta parte con esta parte y luego se van a esta parte o al primero tienen que hacer esto pero tienen que ubicar primero primero tienen que ubicar el medio el medio contarlos los cuadrados para que sea una buena distribución miren así les va a salir el punto una vez que ustedes ya han hecho estos puntos son el punto base no es igualito como les he dado la para que la tarea que les he dejado ya estos son los puntos bases listo y aquí miren para que les he dicho que hagan estos de acá al medio para hacer es su florcita listo miren este es el diseño entonces ya con otro hilo ustedes solamente van a van a cruzar van a cruzar esto ya es fácil ustedes pueden empezar de aquí o pueden empezar de aquí simplemente empiezan por atrás por atrás y empiezan a y por los por el medio por todos los medios de esta forma supongamos que ustedes han empezado miren vamos a empezar por aquí empiecen por este lado de aquí por este lado entonces ustedes van a salir ya yo lo tengo acá he hecho entonces vamos a hacer una muestra y te parece así listo no entonces voy a pasar solamente así por todos los por todos los lados que hemos hecho el punto de esta forma de esta forma y voy a terminar a este lado y luego salgo por este lado salgo por este lado y de igual manera hago el mismo procedimiento que he hecho en este punto bueno ahí esta vez y hago el siguiente y así sucesivamente terminó todos los puntos en este punto este punto también ya lo hemos hecho este punto ya lo hemos hecho sino que aquí este punto lo hemos hecho este punto también ya hemos hecho solo que aquí estamos variando el diseño el modelo del diseño miren este punto ya hemos hecho lo que estamos haciendo estamos sacando diferentes diseños que ustedes les puede gustar para un cojín puede ser este en un cojín por ejemplo y si nosotros hacemos esta parte sola nos va a quedar acá dentro vacío no entonces le hacemos una florcita para que tenga más de rellenito entonces este diseño ya entonces entonces este va a ser el número 27 el punto 27 que está muy fácil vamos ahora por el 28 el punto 28 les mande para que realicen sobre esta base no les he mandado este es les he sacado foto y les manda cómo deben trabajar el punto base si ustedes se dan cuenta miren el punto base para sacar el diseño 28 hace agarra 44 cuadraditos y se hace ahí el punto base dejó dos y hago el punto base de 4 de 4 mil 1 2 3 4 4 cuadraditos hay aquí y ahí trabajan al punto base dejó dos siguiente dejó dos siguiente y así trabajamos en dos 1 2 3 4 5 nada más me hace 1 2 3 tenían que hacer listo supongo que lo han hecho ya igual listo 1 2 3 igual abajo dejó dos vuelta trabajo en listo qué punto vamos a hacer dentro de este punto base este de aquí este diseño es este diseño es este diseño también ya lo han hecho ya empezamos por aquí se trabaja con dos colores con dos colores como lo ven este no es un color matizados se aplica dos veces primero pero es el mismo punto empieza y ustedes empiezan ustedes empiezan a hacer primero el de abajo con este de aquí porque ustedes se dan cuenta es está arriba miren entonces empezamos por el medio 1 2 3 y empezamos por aquí empezamos y trabajamos por por el lado medios medios medio 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 y medio y dejo este de acá este no lo agarro acuérdense esto ya hemos hecho también y luego trabajo es este de aquí me pasó a este no y aquí me pasó para aquí y empiezo a hacer agarrar medio 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 y medio ahí me quedo que hago ahora puedo empezar desde este lado empiezo de aquí me voy para aquí y empiezo a hacer ya el de arriba el de arriba son solamente 2 1 que va a ser uno abajo mire está está arriba ya listo miren entonces como les digo ya empezaron y aquí terminan este y luego de aquí empiezan a empezar este de acá y el que va encima y ahí te iban a terminar aquí pero este es el diseño mire se ve bonito más grande más bonito como les digo es para diferentes tipos de proyectos que nosotros vamos a querer realizar listo se dan cuenta pero uno va encima del otro miren este va abajo este de encima este de encima y este va abajo cuántos castilleros tenía que ser cuántos cuadrados de de 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 de yo hice 1 2 3 4 5 6 y 3 hacia abajo y me sale este diseño este es fácil porque esto es más rápido se trabaja en cuatro cuadrados el punto base y ya tenemos el punto 28 listo señoras la muestra 29 les mandé para que me realicen de esta forma el diseño este diseño este es el punto este es el punto base también se trabaja de 4 de 4 de 4 y se hace el asterisco cuántas van a ser hacia abajo 1 2 3 ya dejando 2 trabajan 4 bajan 2 4 2 líneas y trabajan el siguiente y dos líneas dejan dos cuadrados y se van al siguiente listo se ubican en el medio como quien trabajado ustedes se van dejan dos líneas y empiezan a trabajar el otro listo y luego seguían a este de acá aquí no se deja nada ya viene junto casi casi chocan listo y así si ya encajan aquí y de igual manera este de acá con este y luego este y así se van a dar cuenta pero siempre partan por el medio por este medio por este medio dejan dos uno aquí dejo en medio para que se guíen cuenten los cuadraditos para que ustedes puedan hacer estos diseños cuentan los cuadraditos ubíquense en el medio en este medio cuentan cuánto va para arriba y cuánto va para abajo de igual manera para todos los lados cuántos cuadrados debo dejar según la muestra me tienen que hacer dos de muestra porque te bien fácil listo ustedes me hacen este diseño bien miren este es el diseño ustedes me han hecho 1 2 3 trabajo en 4 este es trabajo punto base en 4 cuadraditos por eso es que es grande el punto base 1 2 3 siempre como les he dicho trabajen del medio y cuenten los los cuadrados cuenten los cuadrados hacen el medio y cuenten los cuadrados ya dejan dos y hacen el siguiente aquí también tienen que dejar dos y hacen el siguiente ya dos dos cuadrados y trabajan el siguiente acá se deja dos acá se deja dos acá se deja dos aquí también luego una vez que han terminado son dos miren que tienen que hacer este punto ya lo hemos hecho también solamente como les digo el punto base le estamos dando otras formas y trabajamos con los puntos que ya hemos hecho este punto ya lo hemos hecho empiezo por aquí salgo por aquí y me voy pasando por el medio 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 me voy vuelta hacia adentro y salgo por este lado y trabajo igual medio 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 y salgo o sea vamos a trabajar solo con los medios y me salgo me voy a este medio y igual manera medio 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 y terminó ahí me faltaría este medio 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 y terminamos y así se acaba de igual manera acá medios tenemos un diseño ustedes quieren pueden hacer más y lo hacen más más grande más bonito si quieren aumentar aquí abajo pueden hacer otro igual ya saben que tienen que obtener 1 2 3 para que sea ya toma otro sentido también listo ahora vamos a hacer el punto train no nos hemos quedado en el punto 29 ahora nos toca el punto punto 30 el punto 30 realizar como está la muestra no así que se ha dejado listo igual estos puntos son rápidos esto no demoran mucho se trabaja también igual en 4 con cuatro cuadrados ya el punto base en cuatro cuadrados cuatro cuadrados y se deja dos cuadrados si seguimos trabajando en cuatro dejamos dos seguimos trabajando en cuatro en cuatro cuadrados el punto base listo en cuatro cuadrados y qué punto vamos a hacer qué punto este de acá este punto ahí está miren cuatro cuadrados cuatro cuadrados cuatro cuadrados dejo 24 bajo igual trabajo en cuatro hago mi punto base dejo dos y trabajo el siguiente dejo dos y trabajo el siguiente listo y así terminamos hacia el fondo si ustedes quieren más más también les puede salir normal yo esto es solamente una muestra entonces qué hacemos empezamos por aquí salimos por aquí salimos por aquí salimos por aquí acuérdense salidos por el medio del medio del del terisco medio del medio listo entonces salimos por aquí y nos vamos y no tiene que ser por aquí no no se van a ir por por este lado de carrera no tiene que mire cómo sale no va a salir por aquí sacan por aquí por este lado derecho el punto tiene que salir por aquí y se van por este lado y pasan a la es con la esquina y de ahí forman como una l y se van al medio de abajo y de ahí se van a la esquina a esta esquinita miren pasan y se van a la otra esquina y de nuevo se pasan como en l y se van al medio pasan y vuelven hacia el mismo procedimiento llegan a este lado y pasan y se van a la esquina y vuelven hacia y a ndán se bajan aquí si les queda hilo se bajan a este lado y salen por este lado miren salen por este lado por este lado y se meten se meten se meten por este por esta esquina mire y me voy al medio así como trajo a medio medio también abajo de igual manera me voy de esta forma por el mismo procedimiento miren estos están para arriba estas cosas este ovaladito la el está para arriba y aquí está para abajo así les tiene que salir ya acuérdense hacia abajo de salir este está para arriba y está para la el está para abajo ya entonces o también pueden empezar del medio de aquí y se van hacia la esquina y dan la vuelta por abajo y se van hacia el medio y así les va a salir ustedes quieran si empiezan por aquí perfecto siempre al revés van a ir así en él si empiezan por este lado van a ir así así al revés listo y ya con eso estamos haciendo el punto que nos corresponde a hacer hoy día listo seguiremos mandándoles muestras para hacer diferentes diseños más